En el capítulo 32 de Hexatlón, Estados Unidos, pudimos ver la batalla por el beneficio económico. Los atletas competirán en el circuito de los contenedores explosivos. Los primeros en competir son Frank Beltré y Rafael Soriano, sacando ventaja a Frank en el circuito, pero Rafael se queda con el primer punto. Ana Parra saca ventaja en su carrera contra Natalia Sánchez, llevándose el segundo punto para los contendientes, pues ha tenido una buena racha de victorias la colombiana. El vaquero en su carrera contra Jacobo obtiene el cuarto punto. Los contendientes toman la ventaja en el marcador, pues al momento de lanzar las pelotas, los famosos no han tenido buena puntería, pero Palafox logra obtener el segundo punto para los famosos. En su carrera contra Raquel, la atleta azul estuvo a nada de llevarse el punto, pero Palafox logra lanzar más rápido. Los contendientes se ponen a la cabeza en el marcador, pues quieren llevarse el beneficio de 20 mil dólares. Palafox logra su tercera victoria en la competencia, pero Ana Parra le da la victoria a los azules, pues en su carrera contra Viviana logra sacar ventaja. Viviana tuvo algunas dificultades y contendientes obtiene los 20 mil dólares. ¡Gracias!